¡Shh! ¡Ey! ¿Sois pareja estable? ¿Tenéis planes de futuro? ¿Fiscales? ¿Legales? ¿Familiares? Inscribíos ya en el Registro Único de Parejas Estables del Gobierno de Navarra, en vuestro ayuntamiento o en las notarías. Consolidar vuestro futuro es dar un paso único. Os podéis informar llamando al 012 en el Registro Único de Parejas Estables o en vuestro ayuntamiento. Si sois pareja estable, ¡inscribíos ya!